Mira, yo soy tataranieto de Melitón Carvajal. Mi abuelo fue ministro de Marina, Pepe Carvajal. Pero por quien me preguntan, es por la mispática. Yo creo que la mayoría de las veces la gente es muy respetuosa. Mi personaje me permite no agradecerlo siempre, lo cual me parece una bonita coraza. Me siento malo y me siento querido. Habla serio, Santiago. Habla serio, Mónica. Habla serio, Javier. Lo hago lo mejor que puedo. Mira, vamos a hacer una cosita. Yo cuando quiero tener una conversación distendida, me saco el reloj. Porque esto me ata. Yo no quiero que nada me ate el día de hoy, Javier. Bueno, en realidad el tiempo es el único recurso escaso, entonces se hace bien en liberarte de él. Nos liberamos completamente. Así es. Me da una ilusión conversar contigo, ¿sabes? Increíble. ¿Por qué? Porque quiero conocerte un poquito más. Más allá de esa cara de diablito, de gruñón, con la que tú mismo te presentas permanentemente. En realidad la cara de gruñón es un poco distinta. Es esta, mira. ¿Me has ensayado? No, sino que cuando te paras ahí en la isla de los jurados, la expectativa, lo que quiere ver el público es de hecho al jurado de gruñón. Entonces ya te paras. O así, que es una cara como dicen los gringos resting bitch face. Una cara como... ¿Qué? Y las acaparras. Sí. Y los pipinillos. Sí, los estoy cortando. No llegas. Suerte. Hasta la vista. Como que odias a todos, pero no te está costando odiarlos. O directamente como que no estás viendo bien. Sí. Claro. Además te pones interesante. Es gracioso. Sí, pero la verdad es que yo normalmente me río. Me río, además... ¿Eres reilón? Sí. Aparte me encanta reírme y me río la mayor parte del día, que es lo más increíble. ¿De qué te ríes? Porque hay gente que se burla de otro y se ríe. Hay gente que se ríe de sí mismo. Hay gente que maneja sus pensamientos y se ríe. Pues yo intento encontrar la mayor cantidad de ocasiones para reírme. Pienso que la gente que se ríe es gente más feliz. No existe la felicidad. Lo que existe es la alegría. Me gusta pensar que la alegría es la concentración del tiempo en una sonrisa. Entonces cuando tú te ríes, realmente estás resolviendo justamente un poco de eso que te decía, la escasez del tiempo. Hace más llevaderas muchas cosas. Hace más llevaderas cualquier cosa. Y pienso además que la gente que se ríe de sí misma suele ser la gente que a mí más me interesa. Porque la vida nos obliga a construir fachadas. Yo mismo voy al programa con un traje como este, que es muy divertido. Siempre de negro, de hecho se pasa. Sí, la verdad es que es un color que me sirve mucho. Me ahorra muchas elecciones estéticas. Yo no siquiera tengo que pensar en las mañanas que me voy a poner. Solo voy y me lo pongo. Javier, la gente que puede estar viendo este programa quizá no conoce que tú... Bueno, obviamente conocen tu faceta como jurado del gran chef, pero quizá no conocen dónde nace tu gusto por la cocina o no saben que tú eres un periodista gastronómico que narró buena parte del boom gastronómico que tuvo nuestro país. Sí, bueno, me tocó hacerlo de manera tangencial y como muchos otros. En realidad yo he crecido como periodista en el momento en el que Perú se visibiliza como un destino gastronómico y se ubica como una potencia gastronómica, gracias al trabajo conjunto de una generación de cocineros que fueron protagonistas de ese cambio, liderada en buena medida por Gastón Acurio. Claro. No es el único. Gastón está tratando de llevar una vía, entiendo, más lejos de las cámaras que nunca, pero creo que es inevitable mencionarlo y mencionarlo con gratitud, ¿no? Él lideró una generación maravillosa y no fue el único, ¿no? Creo que hay muchos cocineros extraordinarios y yo quería contar las historias de ese momento maravilloso porque yo estaba viendo que el Perú es un país normalmente derrotado. Nosotros venimos de una generación, mi generación, yo nací en el 79, yo nací en el mismo año que nació Sendero Luminoso y al líder de Sendero Luminoso lo agarran y lo sueltan y luego viene la hiperinflación, donde cualquier cosa que tú pidieras, la respuesta es no, no hay plata, no hay posibilidad, no se produce, no existe, no alcanza, es normal. Claro. Hemos crecido en un país con muchas limitaciones y cuando hemos escuchado la historia del Perú siempre nos han dicho que perdimos, que tuvimos el guano y lo perdimos, que perdimos casi todas nuestras guerras, solo ganamos creo una con Ecuador, la de la independencia nos la lucharon y casi hubiera sido mejor perderla, dicen algunos hasta ahora y cuando a alguien le preguntan cuándo empiezan los problemas en este lugar, te empiezan a decir algunos todo esto empezó hasta cuando bajaron los incas y empezaron con los chancas, o sea, siempre es el lugar de la derrota. Era como la nube, ¿no? La nube negra que nos acompañaba hasta aquí. Y es más, el fútbol. Así es. Que nos ha traído muchas alegrías últimamente. Últimamente. Y a veces, a veces también tristeza. Penúltimamente, te diría yo. Bueno, pero es lindo ver al Perú jugar. Claro. Me encanta verlo. Pero yo no siempre lo vi jugar, yo crecí viéndolo perder. Eso, eso, eso. Es toda una generación que vio luchando a los jugadores por clasificar, vio los escándalos en su momento, pero cambió. Pero de pronto apareció... Están hablando dos jóvenes. Bueno, es joven. Y ganar al Perú en la selección del 70. Así que, por favor, cito. No, claro. Pero, ¿cómo es no? Uno está acondicionado al tiempo que vivió. No, y a lo que te tocó como, digamos, entorno. Es lo que tú estabas describiendo. Entonces, al final, uno termina creciendo en el fracaso. Eso es duro, ¿eh? Es duro, pero es interesante también porque, o sea, uno se puede hacer preguntas más amplias, ¿no? Hemos fracasado como país, hemos fracasado como proyecto, hemos... Entonces, todo eso ocurre cuando tú creces así. Yo pienso que siempre ese proceso es interesante. Pero, ¿cómo lo vinculamos a esa gran oportunidad? Lo que pasa con la gastronomía es que, por más que el Perú es un país mega diverso, donde se come muy distinto en cada lugar, no es lo mismo la dieta amazónica que la dieta de la costa norte, que la dieta de la costa sur. Cocinamos en tierra, o sea, tenemos muchas variantes de cocina, pero estamos convencidos de que se come muy bien. Y, por más que nuestra comida es distinta entre sí, la convicción de que podemos hacer esto muy bien, durante por lo menos 15 años, llenó de titulares la prensa peruana y la prensa mundial. Sí. Y la gente hablaba de los otros cuatro fantásticos, que no eran los del fútbol, que eran los cuatro cocineros que estaban en ese momento. Y a mí me tocó escribir parte de esas historias. Y lo que hacías que era ir a restaurantes, conocer las cartas y empezar a escribir reseñas. Hay distintos tipos de historia gastronómica, porque la gastronomía es un campo súper amplio. En realidad, la gastronomía tiene un campo estético, un campo sociológico, un campo económico. O sea, abarca distintos aspectos de la vida. Las historias son tan ilimitadas como las formas de mirar la cocina. Entonces, a mí me ha tocado escribir de productos, me ha tocado escribir de restaurantes, me ha tocado escribir de cocineros, me ha tocado entrevistar a grandes cocineros peruanos y mundiales, la verdad que sí. Me ha tocado ver momentos singulares también dentro de la gastronomía. Y me ha tocado hacer, además, por suerte, distintos campos del peruano. Yo he podido hacer crónica, perfiles, entrevistas y mucho tiempo hice periodismo de opinión. Y ahí es donde me he hecho más conocido, porque era donde hacía las críticas famosas. Donde cada domingo alguien moría. No necesariamente, no necesariamente. Ya. Yo quería volver al tema de la esencia gastronómica y tu vínculo personal. La, a ver, la gastronomía tiene que ver con aspectos sensoriales, ¿no es así? Sí, por supuesto. Tiene que ver, es una especie de armo, de sinfonía, ¿no? Sí, todo eso es real. La que tú compones y vas señalando. Pero hay una sinfonía personal, familiar, en casa. Y otra, en el momento que ya asumes, digamos, profesionalmente, el trabajo de mirar la gastronomía como la gran posibilidad cultural del país. ¿En qué momento? O sea, tú eras, primero, ¿te gustaba comer de chiquitito? Por supuesto. Era el terror de los sándwiches triples en cualquier fiesta infantil. Ya. Mi mamá se acuerda de que yo le comparaba los sándwiches triples en cumpleaños con otro. Yo decía, este está mejor que este, porque este puso la palta con el huevo, este no puso la palta con el huevo. O sea, digamos, era una especie de enciclopedia sobre los triples. Creo que simplemente era muy consciente de que eran diferentes entre sí y me importaban esas diferencias. Pero te importaba eso, porque tenías, digamos, ese paladar que te decía, aquí hay una diferencia entre esto y esto. Yo recuerdo con sorpresa que el día que probé una empanada, que también se llamaba empanada de carne, y no entendía cómo si tenía tantas cebollas se podía seguir llamando igual. Y que también me parecía agradable, pero era claramente otra cosa. Entonces, ese tipo de cosas me obsesionaban, ¿no? ¿Y eso lo conversabas con tu mamá? Algunas cosas sí, otras no. O sea... ¿Eras muy hablador de chico, callado de chico? Era un loro en las clases, pero creo que en lo privado no era tan loro, depende. O sea, es muy raro porque yo de niño siento que he sido un niño introspectivo. Y que me he vuelto extrovertido, si quieres, en la universidad. Y me he vuelto oscilante en esos aspectos. Es decir, me gustan muchas cosas que uno tiene que hacer solo. Me encanta leer, me encanta ver películas. Pero luego me encanta comentar las cosas que leo y las cosas que miro. Y también, por supuesto, me encanta conversar sobre restaurantes. Y de chico, cuando eras tan introspectivo, ¿qué volaba en tu cabeza? O sea, ¿qué cosa había en tu cabeza? Bueno, mi mamá pensaba que cuando yo fuera grande, iba a ser arquitecto. Y yo me enteré de eso. ¿Pensaba o quería? No, pensaba. De hecho, ella fue tan respetuosa con mis elecciones profesionales. Yo pienso que todas estuvieron equivocadas y que me hubiera hecho un favor de decirme, hijo, estoy de arquitectura. O sea, si me hubiera hecho eso, me hubiera resuelto la vida. Pero más bien, yo me enteré de eso ya mucho tiempo después, casi te diría veintitantos años. Porque yo armaba muchos legos, jugaba con cubos, armaba cosas. Se iba a una reunión, yo ya tenía reunión, era profesora y armaba la Torre Eiffel con banquitos y ponía los soldaditos arriba. ¿Ya? ¿No? Y bueno, ya... ¿Y tenías muchos amigos de chico o no? ¿O también eras así? Yo pienso que de niño no era tan sociable y más bien sí me volví extremadamente sociable. Y yo creo que ahora soy muy sociable. En la universidad. En la universidad me di cuenta de que me habían puesto en una especie de buffet donde había gente maravillosamente distinta entre sí. Y se me permitía conocer a mucha gente distinta. Claro. Y además yo tenía... A mí me arruinaron la vida con el test vocacional porque me dijeron que yo podía hacer cualquier cosa. Desde el test vocacional... ¿Cómo es eso? O sea, ven tus aptitudes, tus habilidades y lo que te puede gustar. Y a mí me gustaba todo. Entonces, ellos evaluaron que yo debía hacer lo que yo quisiera porque lo que yo quisiera lo iba a hacer bien. Pero en realidad... No sabías lo que tú querías. No tenía ni la más remota idea. Y yo además acabé un poco temprano. Acabé a los 15, entré a la universidad a los 16 a tomar decisiones muy equivocadas. Yo entré a estudiar Derecho para ser diplomático. Terminé descubriendo el camino de literatura. Opté por cine. Ese año se hicieron siete películas en un año. Entonces me di cuenta que nunca iba a hacer cine. Terminé en periodismo. Y luego y así, ¿no? O sea... Y siempre he ido cambiando como de intereses. ¿Y cómo empezaste? Yo lo que descubrí es que me apasionan la expresión humana. Por eso me gusta el cine, me gusta la literatura, me gusta el arte y me gusta la cocina. Pero también me gustan las personas. Y por eso me encantan las conversaciones. Claro. ¿Y cómo llegas, digamos, a dedicarte al tema gastronómico? Por accidente. Yo estaba trabajando en la revista Cosas. O sea, por accidente que no es tan accidente. Mis primeros ocho artículos que publiqué en el comercio incluyen ya uno de cocina. Correcto. Y retrospectivamente me di cuenta porque no me acordaba. Y más bien lo que pasó en la revista Cosas es que Elisa de Dulanto, que era mi jefe y es una mujer visionaria, abrió esa revista cuando estaba explotando las bombas. En realidad nadie quería mostrar su mundo social en ese momento. Y cuando había un artículo que hacer en Argentina o algo así, yo iba a cubrir el artículo, pero además reservaba en todos los restaurantes que podía y me gastaba toda mi plata tratando de comer. Por gusto personal, digamos. Por conocer más. Ok. Y así también acá. O sea, era el que veía la carta de cocteles y decía, bueno, ¿cuál es el nuevo? O, ¿qué hay diferente acá? Y cuando volvía, a veces le tocaba ir a ella o a alguna otra persona y preguntaba, ¿dónde tengo que ir? Un poquito, ¿no? Te acabas de estar. Luego ocurrió que vino el boom gastronómico y la revista Cosas también empezó a invertir en gastronomía y trajeron un crítico que cambió la historia del periodismo gastronómico en el Perú, que se llama Ignacio Medina, un español, más cascarrabias que yo, pero brillante y que sigue en actividad, dirige Siete Caníbales, que es una web que les recomiendo a todos los interesados en gastronomía. Bueno, él tiene muchos artículos ahí tú también, ¿no? Sí, bueno, ya estuve colaborando con ellos durante el año pasado mucho. Y él llegó y empezó a opinar de manera muy frontal sobre los restaurantes y me di cuenta de los cambios que generaban esas opiniones. Y ahí es donde me dije, me di cuenta que me interesaba contar esas historias, pero también se podía participar de la mejora de la oferta gastronómica local a través de la opinión informada y honesta, ¿no? Informada, honesta, directa, pero también sumamente crítica que hace un perfil. Eso también da poder, ¿no? Bueno, ya lo dice el tío del hombre araña, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Pero al inicio seduce, digamos, tener el poder de decir algunas cosas. Después asume, imagino, lo que nos pasa creo que a todos los que podemos haber tenido en alguna situación impulso de haber manejado un tipo de poder. Por eso digo... Mi amigo Jerónimo Pimentel me citó una vez una frase que estoy casi seguro que era suya, que él decía que el poder es la única droga que te deja. Me parece absolutamente brillante. Exacto. Es algo que seduce muy rápidamente. Cuando yo empecé a escribir era más con entusiasmo que con conocimiento y luego me di cuenta de que tenía que realmente estar a la altura del reto. Entonces te pones a estudiar, ¿no? Lo que puedes, todo lo que puedes. Ahora, ¿eso no te costó mucho a ti porque tú eres un lector empedernido desde pequeño? Entiendo. Bueno, sí, pero la experiencia, la gastronomía... Mira, nosotros los críticos, o mejor dicho, cuando he sido crítico, he tenido el rol de evaluar algo que es más complejo que la comida solamente. Los restaurantes son entidades súper complejas. No todos los grandes restaurantes tienen grandes cocineros. Ni todos los grandes cocineros tienen grandes restaurantes. Y de hecho ocurre a menudo al revés. Ocurre que grandes restaurantes tienen malos cocineros, pero tú tienes grandes experiencias ahí a pesar de que la cocina no es tan buena. Y esto me lo hizo notar una de las personas que más admiro en el mundo de la cocina, que es Rafael Osterling, un cocinero ampliamente reconocido. Tengo la suerte. Extraordinario el cocinero, sí. Sí, sí. Y además, extraordinario consumidor de restaurantes y generador de restaurantes también. Y es verdad. Cuando tú evaluas una experiencia gastronómica, puedes evaluar el corte de la cebolla, pero también puedes evaluar si las sillas son coherentes con el discurso, si la explicación es suficiente o poca, la puesta en escena de esa comida, el tipo de experiencia que te están dando. La consecuencia y la honestidad que puede haber, digamos, en toda la propuesta que te están haciendo. Claro, cuánto discurso es real, cuánto discurso no es real. Y mi rol como crítico siempre fue colocarme no del lado del cocinero, sino del lado del comensal, que es finalmente quien paga las cuentas. Claro que sí. Y el que le da probablemente el prestigio al restaurante o la fama al restaurante. Sí, el corto camino es la prensa. Entonces, es real que los restaurantes siempre están tratando de influir en la prensa y hoy en los influencers para mediar en el prestigio, para hacer que no tenga que ocurrir el boca a boca, porque es el camino más rápido. Lo entiendo también. Claro. Pero al final, tu rol, sobre todo si vas a criticar, es colocarte del lado del comensal. Claro. Pero imagínate un taxista que trabaja horas, muchas horas, para juntar un dinero y luego quiere celebrar un aniversario. Con mucho esfuerzo, elige mal. Sí, claro. Hablan de restaurantes, pero la vez pasada que hiciste una nota con reporte semanal, llevaste a la reportera a un mercado. Ah, es que me encantan. Ya no voy tanto. Claro, pero básicamente, ¿cómo es ese país maravilloso que puedes tener? Comidas enormes y exquisitas en un restaurante, pero también una comida callejera o una comida de mercado increíble que seduce hasta grandes temas. Has tocado dos temas. Mira, la comida callejera en el Perú tradicionalmente es maravillosa. Hasta Pancho Fierro la describe ampliamente con acuarelas maravillosas, que incentiva a quienes vean esto a que las busquen. Están muchas de ellas en internet. Hay algunos libros y si no, bueno, hay algunas colecciones que se pueden visitar. Pero la realidad de la comida callejera es que es perseguida en algunas partes del Perú, sino la mayoría. Es decir, la gente dice, ay, qué rico el anticucho, pero yo no sé si quiero una anticuchera en mi esquina. Eso ocurre en dirección contraria a donde va el mundo. Es decir, en Nueva York hay una legislación maravillosa para los food trucks y la verdad es que la comida callejera está en todos lados. En el DF tú ves en Polanco gente con ternos de cuatro mil dólares tratando de recoger la corbata porque tienen que tener mucho cuidado de no chorrearse los tacos con el juguito de los tacos. Y no solo ellos, sino cualquier persona comiendo tacos en la calle. Y se celebra la comida callejera. En el Perú hay una parte de la población que la celebra, hay una parte de la cocina callejera que persiste por la informalidad, que no es lo mismo que celebrarla en verdad, con una regulación que la apoye, que la incentiva y que haga que crezca. Yo pienso que los peruanos realmente tenemos una tarea pendiente con la cocina callejera. La cocina de mercado me encanta también. Y es algo que sí disfrutaba muchísimo hasta que empecé en el Gran Chef porque ahora sí es más difícil ir y estar tranquilo. ¿Cómo cambió tu vida? Quería preguntarte un poquito después de ver el Che. Yo le agradezco el cariño a la gente, que es muy entusiasta conmigo. Yo siempre les digo que soy más simpático en televisión que en persona, cosa que considero cierta. Yo creo que es una forma de ponerse un escudo también. Un mecanismo de defensa, mi querido Javier. Que es necesario, ¿no? Es necesario porque tú lo sabes y lo has vivido tan bien. O sea, no debe ser tan cómodo estar en una situación personal. O sea, la gente quiere su foto y tú estás en medio de repente de un pleito personal o una discusión. O puedes haber amanecido no en el mejor de tus días. O inclusive en un buen día en el que justamente quieres disfrutar de intimidad. Justamente. Y además, yo me volví crítico gastronómico para disfrutar de los restaurantes. Te voy a contar una historia. Cuando mis hijos estaban pequeños y yo salía a comer, normalmente teníamos a dos o tres personas adicionales que se acercaban a conversar con nosotros. Llegó un momento en que mis hijos un día me dijeron, mamá, nosotros no vamos a vivir acá. Nos vamos a ir porque no podemos comer contigo. Eso a mí me hizo pensar muchísimo. Y no es que a mí me molestara, pero también es verdad que al final y en el fondo de tu corazón eres una persona común y corriente que necesita su espacio. Sí, y normalmente la gente es respetuosa. Uy, bella, ¿ves? Estoy botando el micro. Ahí está. Ya, a ver. Espérate un ratito que eso se arregla. Fallas técnicas. Espere, por favor. Yo creo que la mayoría de las veces la gente es muy respetuosa. Y eso es muy lindo sentirlo, además. Y eso es muy lindo sentirlo y además lo agradezco. Claro. Mi personaje me permite no agradecerlo siempre, lo cual me parece una bonita coraza. Claro. Que me permite también... O sea, ser un malo que te quieran es una maravilla. Es una maravilla. Y la verdad es que me divierte mucho porque me siento malo y me siento querido. Y creo que son dos roles muy... Eres mi llano favorito. Sí, me ahorro algo de terapia con esta situación. Cambió mucho desde que estás en el Gran Chef esto, la percepción, la fama. ¿Cuántas veces al día te saludan? ¿Puedes hacer tu rutina normal? No puedo hacer mi rutina normal. Hago una rutina diferente. Claramente me pienso dos veces si voy a un concierto, si voy a un lugar que sale de los lugares donde están habituados a verme. Porque donde están habituados a verme, hola, hola, muy respetuoso. Pero donde no están habituados a verme, hay una distancia que... Y hay una emotividad que es linda y que es muy fuerte. El otro día un mesero me vio, se le abrió en los ojos y luego sonrió automáticamente. Y yo decía, ¿qué le ha pasado a este señor? Claro. Y eso es lindo también. Estoy aprendiendo a disfrutarlo. Ah, eso es importante. Te estás acostumbrando. Pero acostumbrarse es una cosa y aprender a disfrutarlo es otra. Ok. A mí lo que me preocuparía es que me empiece a parecer aburrido. Porque ahí sí, normalmente cuando algo me empieza a aburrir, ya no me gusta hacerlo. ¿Te ha pasado con otras cosas? Sí, me ha pasado con muchas cosas. Yo me considero una persona que se reinventa cada cierto tiempo. O sea, me ha pasado de manera... Justamente... O sea, te aburres pronto de situaciones repetitivas. Sí, me aburro rápido. Y creo que por eso tengo mucho consumo cultural. O sea, creo que por eso... En una época en la que vi una película diaria... Eres loco, series me dicen, ¿no? No, bueno, escribí sobre series de televisión en una época hasta que me di cuenta que no tenía tiempo para escribir... O sea, para ver 60 capítulos de algo y poder escribir sobre eso, conociéndolo plenamente. Entonces, pero he sido muy cinéfilo, lo soy hasta ahora. Una época en la que veía una película diaria y siempre he leído mucho. Cuando voy de viaje, agendo museos. ¿Ustedes las personas que van al cine solos? Sí, claro. Aparte no me parece que haya ningún problema con eso. Y muchas veces es mejor. O sea, cuando no encuentras el acompañante correcto para cierta película... O sea, una vez me tocó ver una película de Tarkovsky con alguien que no entendía nada de cine ruso. Claro, cine... Y no, eso curó. Penso, claro. Y se llamaba La Madre o algo así. Y decía... El diario se lo comenta. Uy, la mosca se movió. Por fin algo pasa. Y era como que... Bueno, claramente no lo estás disfrutando. Y como no lo estás disfrutando, como yo lo estoy disfrutando, está claro que no somos la compañía ideal para esto. Lo cual no quiere decir que no disfrute también de todo tipo de cosas. Por eso un cinéfilo creo que cuando es verdaderamente cinéfilo, lo que le gusta es mirar. Y luego que se estimulante. Ahora, ¿a ti te gusta la complejidad por lo que veo? Lo que yo te estoy escuchando, digamos, es primero, versatilidad, amplitud, complejidad... Amplitud de criterio. Sofisticación. Por eso, amplitud de criterio. Sofisticación. Claro. Bueno, pero es que hasta el mal gusto tiene buen gusto. O sea, es decir, creo que todo... No diría que la complejidad per se, ¿no? Creo que lo que me gusta es que las cosas sean estimulantes. ¿Pero qué te molesta? ¿Qué te joroba? El aburrimiento me molesta mucho. Me molesta no tener nada que hacer. En mi tiempo libre planeo cosas. Bueno, es que también te dedicas a la creatividad. ¿O no disfrutas estar, digamos, tirado en algún momento en tu sofá pensando en la inmortalidad del cangrejo? La verdad es que normalmente no tengo tiempo para hacer eso. Pero además te molesta. O sea, cuando tengo tiempo libre digo voy a leer o voy a ver algo o voy a planificar algo. Lo que no me gusta es no tener estímulos. Y de repente... A ver, mira. A ver, dame, dame. Sí me gustan los momentos neutros. O sea, esos momentos de silencio y tranquilidad absoluta me gustan. Ya. Los puedo disfrutar. Incluso los puedo propiciar. No practico meditación de manera disciplinada, pero practico meditación igual. Ah. Sí. Y cada cierto tiempo, algo que a mí me encanta hacer es... Yo no soy una persona que va a vivir en una cabaña, en un bosque. Jamás. Ya. Yo soy un animal de la ciudad. De la ciudad. Tú eres urbano. No soy una rata, a un perro callejero, o una paloma, que a un oso en el campo. Claro. Claramente. Ok. De verdad. O un gato. Me parece genial la descripción. No, de verdad. Aparte, me moriría ahí, ¿no? O sea, como que pasa el esto, canta el esto, uff, ¿no? Pero, pero, cada cierto tiempo, sí necesito... Una limpia. ...entrar en contacto con la naturaleza. Ya. Claro. Y hay dos cosas que me hacen entrar en contacto con la naturaleza. De manera habitual, el cielo. Cuando tú miras al cielo... ¿De Lima? El cielo de Lima me encanta. Contemplar. Yo soy fan de mi ciudad. Explícame eso. Me encanta. Me fascina el cielo de Lima. ¿Sí? ¿Es así, gris? Me fascina que sea gris la mayor parte del año, porque cuando sale el sol también es una fiesta. Y me encanta el ánimo melancólico en el que nos coloca. Me encanta porque ese cielo también nos coloca en introspectivos y analíticos. Bueno, es el cielo de los poetas, ¿no? Y también nos conecta... El cielo de los poetas. Y por algo, esta ciudad tiene un dream team de poesía. Exactamente. Y este país es un país de poetas, ¿ah? Yo diría que a los que hablaban de los cuatro fantásticos, les faltó hablar de los treintantos fantásticos que tenemos en poesía. En la poesía. Y en lo que sí que somos potencia mundial. Pero bueno. Tuvimos nuestro boom también en la poesía, como en la gastronomía. Pero no se acaban los poetas, ¿ah? En realidad. O sea, no es que los poetas están muertos. Claro, no, no están muertos. O sea, se sigue produciendo. Y hay cosas muy buenas ocurriendo. Para mí María Montalbetti debería ser un premio Nobel. Pero bueno. Genio, ¿no? Ahí está. Lo otro que me gusta es el mar. Y son dos cosas. Chocatela. El cielo y el mar. Eso a mí me fascina. Pero además, lo que me hace... No me gusta estar en la playa. No, no, no. Y cuatro días en el Caribe. Uf, me muero, me muero, me muero. No, me aburre mucho. Me aburre mucho, me aburre mucho. Lo que me gusta es ver el mar, ver las olas, sentir la fortaleza del mar. El infinito del mar, el infinito del cielo. Saber que la luz que estás viendo allá arriba, de repente, dejó de existir cientos de años antes de que tú siquiera nacieras y la puedes ver todavía. Y todo eso te hace sentir tan poca cosa que hace que realmente sea valioso existir. Entonces, todo eso termina otorgándole perspectiva a cualquier cosa. Por eso es que son dos cosas que a mí realmente me gustan. Bueno, qué bonito, qué bonito. Buena reflexión. Yo voy a ir con vos otra pregunta. Buena reflexión. Dale, dale, Mónica. ¿Eres creyente? No. No. No, de hecho... Siempre, siempre... No, de hecho, de niño era muy creyente. ¿Y qué pasó? No pienso que haya que explicar demasiado. Es decir, puedo contarlo porque... No, porque yo tengo mi propia historia también y cada uno lo tiene. No, pero es como cuando la gente dice, ay, no, estuvimos casados y luego nos divorciamos. ¿Y qué pasó? No, como si estar separado no fuera también muy natural. Muy natural, claro. Sí, yo más bien creo que ante la inmensidad de la vida, que es algo que a veces nos olvidamos, que la vida es inmensa, hay muchas cosas que escapan de nuestro control y probablemente sean la mayoría. Y yo creo que la respuesta corta es la fe. La fe. La fe es una respuesta que no es racional, que es emocional y que no se puede cuestionar. O sea, tú puedes cuestionar por qué alguien cree en algo, pero al final es algo muy personal, es muy emocional. Muy íntimo. Sí, sí, sí. Es casi como que cuestionarle la religión a alguien es insultar a su madre. Y te preguntaba, ¿tú sabes por qué he hecho la asociación? Por hablar, digamos, del sol, del cielo, del mar. Cuando uno es pequeño, tiene sensaciones, digamos, de aprendizaje que están vingulados a algo superior, ¿no? En términos amplios. Ah, pero es que nosotros nos olvidamos cuando crecemos que seguimos siendo pequeños. Y más bien creo que es súper importante tener esta experiencia, ¿cómo sería la palabra? Humbling, dicen en inglés. Sí. Perdóname, que no encuentre en español, creo que es algo así como... Que te vuelve más humilde, que te baja un poco aún, ante la inmensidad de todo lo demás. Todo lo demás. Nosotros somos una pequeña entidad. Partícula. Partícula de universo en un planeta, en un universo en el que hay millones. Y a veces, por eso es que nosotros vivimos en la escala de lo humano, pero existen escalas que no son humanas, que podemos entender, podemos imaginar. Algún día las entenderemos plenamente. Pero nunca podremos habitarlas del todo. O sea, no eres una persona religiosa, pero sí eres una persona espiritual. Y yo tampoco diría que soy del todo espiritual, por más que he tenido experiencias de fe muy potentes. Yo de niño era extremadamente creyente. Y de hecho hice dos veces, o sea, dos años hice todos los retiros y toda la preparación para la confirmación. Que concluyó en el convencimiento absoluto de que yo no quería ser católico. Yo respeto la fe católica. Creo que la iglesia es una organización esencial hoy. Creo que no tiene por qué ser así siempre, ni lo ha sido siempre tampoco. Y creo que sí es muy poderosa y por lo tanto tiene mucha responsabilidad en todo tipo de materias en nuestra vida. No me gustaría entrar en esos temas, porque son temas que yo no domino tanto, pero va desde la libertad del individuo, el cuerpo, la sexualidad y el quehacer económico de las naciones. O sea, hay impuestos que se pagan a la religión. Entonces, creo que cuando tú aterrizas la creencia en Dios en algo práctico, sí, pues se vuelve algo muy mundano. Yo no solamente no creo en la religión católica en particular, sino creo en ninguna. Pero soy muy respetuoso, tengo grandes amigos creyentes. Entonces, sí creo que la fe mueve montañas. Sí creo eso, porque he visto a gente que por convicción religiosa ha logrado cosas enormes, ¿no? Hasta volver de la muerte, ¿no? O hablamos a los temas mundanos, dije Dios antes. Sí, muy bien. No, nos hemos ido a la estratosfera, creo. No, ¿quién va a ver esto? Qué aburrido. Los he visto elevarse. No, no. No, aburrido. ¿Quién va a querer ver esto? ¿Qué es eso? Bueno, la gente probablemente esté esperando saber un poco. Y quizá ya lo saben, trabajan un montón en el Gran Chef. Graban por horas y graban un montón de días a la semana. Sí, son sesiones muy largas. Al comienzo grabábamos de lunes a viernes. Eran ocho horas o más, alguna vez menos. Luego el programa fue muy exitoso y se hizo necesario que grabáramos también los sábados. Ahora, para evitar que grabemos los sábados, grabamos dos programas un día de la semana. Normalmente es lunes, miércoles o viernes. Entonces, ese día venimos a las siete y nos vamos entre las ocho y las diez. Nos hemos ido también más tarde. Alguna vez nos hemos ido once de la noche o más tarde aún. Y todo eso lo hacemos con mucho gusto porque luego es, o sea, yo estoy ahí ese tiempo. Pero luego hay gente que está días enteros obsesionado con un segmento del programa dándole forma en la edición. Al total es el trabajo de 120 personas más o menos concentrado en una hora y media de alegría para todas las familias de Perú. Entonces, es un trabajo con mucho propósito bajo ese punto de vista. Y por eso es que creo que en esto hablo en nombre de todos los que estamos involucrados en El Anchef. Tanto desde los directivos de este canal como la productora. Rayo en la botella que es maravillosa y es la razón por la que yo accedí a entrar. Y mis colegas, jurados, pelades y cualquier persona involucrada en la producción. Creo que es algo que se hace siempre con una sonrisa en el rostro. Lo que veo es que hay una veracidad en la puesta en escena del gran chef famoso. O sea, en el sentido de hay consecuencia, hay diversión, hay una buena onda. O sea, esa sensación es la que ustedes transmiten a través de la televisión. Bueno, si tú lo que quieres saber es si nos divertimos haciéndolo, estamos felices todos los días. Se divierten. Nos reímos a carcajadas. Normalmente me levanto riéndome, me despierto riéndome, siempre un poco apurado porque el tráfico de Lima. Y todo es súper espontáneo. Pero siempre riéndome, siempre digo, uy, qué tarde voy a llegar, pero me voy a divertir mucho el día de hoy. Y luego también las locuras de los invitados que son un casi maravilloso, ¿no? Sí. Temporada, temporada, que es capacidad para fascinar a la gente. Pero hay gente con la que conectas más que otros. O cómo es tu dinámica con la gente. Porque además te tienen miedo por lo que vayas a decir. Yo me llevo muy bien con todos mis colegas. No, sí, claro. Tengo una relación fluida y muy positiva con la mayoría, diría que todos los que están en el set. A los famosos, digamos, a los competidores, los vas conociendo en la cancha. Y sí, sí es verdad que en lo personal no he conocido a ninguno que haya llegado al set antes de que llegue al set. Sí me ha ocurrido, como con Rocky Belmonte, que lo veía de chico. Y cuando lo veía, yo lo veía, yo no podía creer que estaba parado ahí viendo a Rocky Belmonte. Cocinar. Más de 20 años más tarde. Sí, claro. Y también es verdad que pasó lo mismo con Susan León, con Jorge Henderson y que Natalia Málaga la conocía porque nos regaló una de las alegrías más grandes de nuestra historia. Así es. En ese país gris del que hablábamos al comienzo, ese segundo lugar, con sabor a primer lugar, es inolvidable para los que la vivimos. Además es todo un personaje, Natalia. Bueno, luego ella construyó ese personaje divertido y yo he entendido que yo me encontré con esta Natalia Málaga, Liz Urienta. En primer lugar, esos tres señores, todos los participantes que están acá y que no están, deberíamos pedirle disculpas por las cosas que hacemos. Ah, muy bien. ¿Ok? Porque yo no veía televisión hasta que empecé a ver El Gran Chef y está mal que lo diga porque yo lo empecé a ver porque yo me sentía muy vulnerable y muy incompetente para el encargo. O sea, yo llego y te dicen, no, es que queremos lo que tú tienes y tú dices, bueno, pero ¿qué es lo que yo tengo? Y de pronto te paran delante de gente que toda tiene más experiencia que tú, toda tiene más experiencia que tú en televisión. El más joven de la primera temporada debe haber sido Andrés Vilches y ya él solito tenía más de 10 años en televisión. Y yo acababa de llegar. Ya. Y tú sientes eso, entonces dices, ¿cómo hago para mejorar esto? Bueno, tendré que ver. Pero hay un poco de miedito. Sí, por supuesto. Hay ocho horas de grabación para que salga una hora y media. Bueno, quiero saber qué cosa es lo que queda. Y así es que lo empecé a ver. Y luego, claro, lo que pasa... Y te enamoraste del programa. Por supuesto, pero es que ¿cómo no te vas a enamorar si cada 15 segundos pasa algo? Y luego, aun si llegas a cualquier momento del programa, es muy divertido en todo momento. Ahora... Y es profundamente humano. Sí. Porque vemos a gente buscar un resultado, trabajar por eso. Y vulnerable también, en una situación difícil, ¿no? Sí, gente invulnerable, gente normalmente invulnerable puesta en riesgo. En riesgo, ¿no? Bajo presión. Sintiéndose vulnerable, bajo la mirada de alguien que le va a decir, oye, lo que tú estás haciendo... Ese animal murió por gusto. Ah, bueno, esa fue la palabra que me trajo... ¿Qué tal esa frase? Que me trajo al programa. Bueno, eso lo cuenta... Eso lo cuenta... Lo cuenta Peláez, creo. Él me lo dijo. Él me dijo que cuando él hizo el casting, él vio que yo estaba haciendo el mío. Y me dijeron, ¿qué tal? Bueno, este animal murió por gusto. Y yo, ah, ok. Yo quiero estrenar el programa. Y lo curioso es que yo había visto el casting de Peláez. Y también me pareció el mejor conductor que yo había visto en mi vida. En ese segundo. Él tiene una gran virtud. Es muy simpático. Tiene muchos recursos histriónicos. Histriónicos. Actor. Pero además tiene una voz que... Es una voz que como actor tal vez sería limitante. Porque es una voz con un registro específico. Pero que tiene grávitas. O sea, transmite lo mismo credibilidad que intensidad. Y luego... Es muy reconocible su voz, ¿no? Y eso... Y es un personaje inolvidable, ¿no? Él es solo el mensajero. Pero es un mensajero con tanto carácter que también es el mensaje. En el tema ya de... Tener que probar todos esos platos. Tú que has sido un... Claro. No, no. Esto no es lo mejor. Un paladar fino. Para decirlo de alguna manera. Comienzas a probar y dices... ¿Cómo hago para pasar esa vaina? Al comienzo no entendía de qué se trataba. Realmente me costó mucho entender cuando estás grabando sin ver el programa nunca. Los primeros días. ¿De qué va? ¿De qué va? Claro. Pero la verdad es que iba y le preguntaba a los jefes. Jefes, ¿de qué va? Y los jefes te dicen, nunca hemos hecho esto. La verdad es que es la primera vez que estamos haciendo un programa de cocina. Vamos a ver todos de qué va. Pero ustedes tienen más de 10 años en el prime time de la televisión peruana. Y dicen, sí, pero no tenemos ni idea. Entonces, te toca descubrirlo con ellos. Pero te toca descubrirlo a ti también, a tu manera. Entonces, claro, al final, algo que escuché en el set es que nunca he leído bien a un peruano siguiendo las reglas. Y probablemente es que sea tan divertido verlos tratando de seguir una receta y fracasando, triunfando en ese proceso. Bueno, lo que dices es bien interesante. Cuando a mí me tocó vivir en Estados Unidos, me di cuenta por primera vez que era un tema casi cultural. El que no podía leer mapas. ¿Ves? ¿Ves? Entonces, dije, ¿cómo es esto? O sea, todos los gringos agarran, en esa época, agarraban su mapa y leían el mapa. Y entonces, yo decía, ¿pero soy yo o es un tema cultural? Ponte a hacer el test a ver si sabemos leer mapa. Igual que una receta. Pero es más bravo que eso. Un peruano que maneja terrible en el Perú, se va a manejar a cualquier otro lugar, a cualquier otro lugar, y es más alemán que un alemán. Ok. Cuando quiere, ¿no? Es que es una cosa loca. Es como si se nos diera el caos de forma natural, ¿no? Y yo creo que parte de lo bonito de un chef es que es una estructura que funciona en esta especie de carnaval permanente. Donde todo es caótico y donde lo caótico, por una vez, está bien. ¿Cómo es tu relación con Nelly, con Giacomo? Porque cada uno tiene una personalidad bien definida. Mira, de los jurados, dices. Claro, claro. Ok. Allá, ¿cómo es el que conozco de más tiempo? Él era cocinero. Me tocó conocerlo. La primera vez que lo vi, ojalá que no me equivoque, fue cuando me tocó cubrir una cena que hacía Lula para agasajar... Perdón. Que Alan García hacía para agasajar a Lula en Palacio. Y estaba la cuadrilla peruana y la cuadrilla brasilera. La cuadrilla peruana estaba liderada por Marisa Ayulfo, una extraordinaria cocinera, y por Pedro Miguel Schiafino. Marisa cambió la gastronomía también en su momento. Una de las pioneras. Una de las pioneras, sí. Sí, y yo la verdad es que me acuerdo mucho de esa cena porque en un momento Marisa Ayulfo estaba furiosa cruzando la cocina gritando ¿Dónde está la vajilla del presidente de arroz? ¿Dónde está la fuente? Y resulta que a Alan García le gustaba comer fuentes de arroz, así hubiera la comida más gourmet. Entonces, siempre en Palacio tenía que terminar con una fuente de arroz. Aparte quería que Lula probara eso, que era el arroz blanco peruano en esa cantidad. Entonces, yo me acordaba mucho de eso, pero también me acuerdo de que ya como estaba ahí. Pero no estaba en la cuadrilla de Marisa, ni en la cuadrilla de Pedro Miguel, que es otro chef peruano destacadísimo. Estaba en la cuadrilla del invitado, Alex Atala, que es un mea cocinero, por supuesto. Tremendo. Y Alex había elegido un equipo que estuviera conformado por sus mejores cuadros. Y evidentemente ya como, además de ser un excelente miembro de ese equipo, tenía este tema que era peruano. Entonces servía mucho. Y bueno, fue una cena extraordinaria. Peruano y retagneño, ¿no? Sí, claro. Olígete. Sí, claro. De verdad. Sí, entonces a él lo conocí a esa época. Y luego por los restaurantes, porque luego también ha tenido una carrera larga en el mundo de la restauración en el Perú. Y a Nelly, yo no la conocía. Y yo, de hecho, tenía TikTok, pero tenía 200 followers cuando empecé en el programa. Así que básicamente era mi red más marginal. Ni siquiera la abría, sinceramente. Entonces yo me perdí a Nelly Rosinelli. Y digo que me la perdí porque es un fenómeno. Es decir, ella empezó haciendo loncheras. Claro. No, haciendo algo de comedia. De comedia. Cocinando en pandemia y luego haciendo loncheras. Y la verdad es que Nelly Rosinelli es algo así como la madre que la televisión necesitaba, ¿no? O sea, yo volteo. Vete a papacha, ¿no? Eso, sí. O sea, ¿y te gusta o no te gusta? Mira, a mí me gusta porque me recuerda a mi mamá. ¿Tu mamá era papachadora? Sí, yo era muy pesado. ¿Es o era no? Yo soy muy chuncho. No, mi mamá es la mejor mujer que hay en este planeta. Y aparte ha sido muy paciente y muy generosa conmigo. Y muy comprensiva. Pero a mí lo que me gusta es que, bueno, y obviamente me adora, ¿no? Y es la fan número uno del programa y yo lo sé porque lo ve todos los días. Se llama Patricia. Patricia. Se llama Patricia. ¿La mencionaste en algún momento? Creo que en el especial del Día del Maestro, ¿no? Sí, porque mi mamá es profesora. Ella es la Miss Patty. Y cuando yo crecía... Ahora no entiendo todo. Cuando yo crecía me tocaba encontrarme con los exalumnos de mi mamá que, no sé, tendrían 30 años, 40 años algunos. Y te decían, tú te apellidas, tú dices, no en el banco, en un, de pronto, con el abogado, firmando un contrato o algo así. Apellido Carvajal. ¿Ustedes salgo de Patricia Carvajal? Mira, yo soy tataranieto de Melitón Carvajal. Ajá. Mi abuelo fue ministro de Marina, Pepe Carvajal. Pero por quien me preguntan... Es por la Miss Patty. La Miss Patty, claro. Y podemos hablar de Melitón Carvajal porque ese dato también lo teníamos. Eres familiar directo de uno de los tripulantes del Huasca. Sí, pero además, eso es lindo de decir, pero además de un héroe en vida. Y me gusta hablar de eso porque en el Perú tenemos muchos héroes muertos. Sí. Precisamente porque hemos perdido muchas batallas. Y yo creo que los héroes en vida son algo muy lindo de incentivar. Mira, yo hago un personaje muy oscuro, medio dark, que le baja la moral a los competidores. Pero yo, a pesar de esto, te diría que el futuro es de los optimistas. Y me considero un vitalista en el fondo. Y yo creo por eso que lo que necesitamos en un país como este son más ejemplos de gente que emprendió grandes desafíos. Probablemente fracasó algunas veces. Probablemente perdió el combate más importante de la historia de nuestro país. Pero, sin embargo, triunfó y ayudó a triunfar de alguna manera a otras. Sí. Y yo creo que eso es algo lindo de rescatar y que necesitamos más héroes como así. Yo siempre pienso en Inés Melchor. Corriendo sin zapatos. O sea, siempre pienso en cosas como esas. Sí. Y se te representa inmediatamente. Y dices justamente eso es. Es que a mí me pasa de vuelta. Parte del heroísmo, ¿no? Sí. O se me dio el nombre de esta señora que le hicieron un doping y salió positiva. Y luego volvió y ganó. Ay, se me dio ahorita. Gladys Tejeda. Ah, Gladys, 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 Gladys. Es toda la generación de corredores, de atletas peruanos de la Sierra Central. De Huancayo sobre todo, ¿no? Exacto. Que además tienen una fisionomía y desde chicos. Una anatomía. Exactamente. Pero además, es ánimo, ganas, desafío personal, perseverancia, sortear obstáculos que tienen que ver con la pobreza más extrema, ¿no? Eso es lo que a mí me vuela la cabeza, ¿no? Entonces, sí creo que necesitamos más héroes vivos y también necesitamos héroes que ganen, ¿no? O sea, todos vamos a pelear la batalla hasta quemar el último cartucho, te lo juro. Pero a veces con ese último cartucho, estás en el blanco, ¿no? Sí, claro. Entonces yo pienso que necesitamos ejemplos de eso, ¿no? Exacto. Bueno, necesitamos un montón de cosas, liderazgos, necesitamos creer en nosotros mismos, que tenemos un montón de cosas, Javier, para creer en nosotros mismos. Yo creo que ahí hay otro tema, ¿no? Cuando se habla de creer en nosotros, siempre se habla desde el punto de vista esotérico, ¿no? Siempre se habla del tema de la autoestima nacional. Sí, no, no. Yo creo que en lo que hay que confiar es en las capacidades. En las capacidades, ¿no? Sí. Yo te hablaba de las capacidades. Yo creo que hemos tenido una gran cocina, porque efectivamente existe toda esa diversidad, tanto climática como de tradiciones, y toda esa capacidad, esos cocineros que saben hacer lo que están haciendo. Yo creo que cuando decimos, sí, la autoestima nacional, el fútbol. No, no, claro. Yo lo que pienso es, ¿dónde están los semilleros? O sea, ¿están realmente las estrategias para desarrollar el deporte a largo plazo y entonces sentirnos orgullosos de las capacidades deportivas que tenemos? Yo, está mal que hable de esto, porque yo no soy nada futbolista, pero obviamente me gusta alentar a mi selección y me gusta verla ganar. Pero yo creo que gente como Gladys Tejera o Inés Melchor tienen esas capacidades desarrolladas. Sí, tú sientes que, por ejemplo, acabo de venir de viaje, pero el tema gastronómico efectivamente nos ha colocado en el mundo, dentro del mapa que está más allá de Machu Picchu, ¿ya? O sea, cuando tú le preguntas, tú te encuentras con un extranjero, no conoce nada del Perú, lo primero que te dice es la gastronomía. Pero yo tengo la sensación, además, que hubo un momento en que se trabajó muchísimo en el tema de la gastronomía y como que no sé si ha perdido impulso a nivel de políticas nacionales. Es decir, hay una sensación que está pasando ahorita, ¿no? Mira, mi impresión es que el Estado y la empresa privada se alinearon en un momento y hubo un esfuerzo enorme de distintos frentes en la misma dirección. Y mi sensación es que ese momento no es el que nos toca vivir ahora. Lo bueno... Pero hay que reimpulsarlo, ¿no? Yo pienso que lo que no se trabaja, que la planta que no se riega, se muere. Se muere, claro. Pero la gastronomía sí creo que no se va a morir tan fácilmente. No, no. Porque lo bueno es que una vez que tú colocas algo en el imaginario colectivo global, como la cocina peruana, si eso se mantiene bien, va a seguir creciendo. Es decir, Machu Picchu... O sea, un granito de arena es el Grand Chef famoso, ¿sabes? O sea, yo creo que sí es parte de... Porque mantienes, digamos, la reunión familiar, el núcleo familiar al lado y vinculado a la gastronomía. Yo creo que lo bonito de Grand Chef es que la mirada que tiene sobre la cocina es familiar. Familiar. Es festiva. Festiva. Y te enseña de alguna forma a superar las adversidades. Y yo creo que eso de unir a la familia con ese ánimo y con ese objetivo, con un ánimo festivo y con el objetivo de seguir creciendo, es algo que nunca se había visto en la televisión. A mí me parece alucinante ver a padres de familia cambiar de canal para poner el Grand Chef, prefiriendo contenidos que son más aptos para un público menor, solo por estar con sus hijos. Y además me lleva a la época en la que la televisión era blanca, que es la televisión con la que yo crecí. Yo te he hablado de Rocky Belmonte. Rocky Belmonte conducía un programa donde la gente se subía en un potro que trataba de doblegar. Sí, claro. Y era lindo de mirar. Claro. Pero también la selección, el mismo Armando Machuca. Por ejemplo, para mí es uno de los personajes. Siempre hay un personaje como un niño. Para mí el personaje de Machuca, o sea, realmente lo veo en YouTube y cuando veo, cuando está en la miniatura Machuca, doy porque sé que va a haber teatro, va a haber actuación, va a haber un fanboy, ¿me entiendes? Ahí totalmente entregado. Y el casting también puede ser, ¿no? No, y ojo que es uno de los mayores artistas de la improvisación. Claro que sí, actor. De este país, pero porque no vemos más allá. De repente es uno más grande y simplemente estas son las oportunidades que tiene el peluano. Eso también tiene, ¿no? Digamos, lo que se ha visto en el Gran Chef es que quizá nadie compite por ser la estrella del show. Eso es. Están muy bien repartidos los roles. Hay gente que entra más competitiva. Así es. Y hay gente menos competitiva. Yo te diría que la segunda temporada fue más competitiva que la primera y que la tercera. Pero también te digo, porque lo veo, que tú no puedes pasar más de una semana en ese set sin sacar un espíritu de competencia sana. Ahí, hasta el que no sabe cocinar, aprende y quiere ganar. Porque es bonito quedarse. Y todos te lo dicen cuando van y también cuando se quedan. Y porque si no cocinen bien. Quiero estar aquí hasta el final. Claro. Y cuando se van dicen, ¿cómo extraño el Gran Chef? Todos. Tal cual. Salvo uno por ahí, pero bueno. Claro. Como jurado, me imagino que muchas veces te debería haber dado muchísima tristeza decirle a alguien, digamos, que su plato está muy mal. O que es incomible, ¿no? Mira, yo la verdad me divierto. O no. O yo la verdad disfruto. O lo disfruto de así de ser duro. Yo esta vez lo disfruto más que cuando escribía sobre restaurantes. No te creo. Y te voy a decir por qué. O sea, te sale el diablillo, ¿no? Pero es muy fácil de entender. A ver, cuando tú escribes sobre un restaurante, si bien te colocas del lado el comensal, al final es el trabajo de mucha gente. Sí. Cuando tú te paras frente a un famoso que vive de otra cosa, puede ser un poco más malo. Y te puedes divertir un poco más con eso. Y puedes disfrutar incluso de esa maldad. Pero sí me ha dado pena cuando me ha tocado probar un plato de algún competidor o competidora que ya después de un mes y algo les empiezas a tomar cariño y sabes que está mal. Sabes que probablemente tus colegas van a votar tan mal como tú sobre ese plato. Y sabes que su tiempo en ese programa se ha terminado. Se ha terminado. Y también se ha terminado para ti la oportunidad de verlo desplegar lo mejor de su arte en ese set. Porque si algo son estas personas... ¿Quién podría ser? Son expertos, son expertos en hacer magia con una cámara. Y es por eso que el programa es tan divertido. Nosotros, como te digo, acabamos de llegar. Ellos son expertos. Pero, ¿qué te tocó? ¿Quién te ha tocado? A mí me han tocado el corazón varios, varios. Mira, en la primera temporada te diría Milet Figueroa. Porque yo no la conocía. Pero yo la vi llegar con estas uñas larguísimas, este pelo loco, toda hermosa. Una mujer divina. Pero, mirando con algo desprecio a la cocina y luego tan metida y tan entregada a la competición. Que realmente me pareció alucinante. Es una percepción que tenía un montón de gente. Porque yo no la conocía. Yo había escuchado a Milet Figueroa por aquí y Milet Figueroa por allá. Pero es como que cuando hablan de ese tema tú dices, ah, esto no me importa y cambias. Somos del mismo equipo. Pero de pronto la ves ahí y ves este fenómeno de la naturaleza entregado a hacerlo lo mejor posible. Me pasó con Miguel Vergara en la primera temporada. Ya, también. Sí, Miguel Vergara que te saca tantas risas. Me pasó con Mauricio Mesones, que quedó tercero. Pero igual ahí ya se iba a terminar. Me rompió el corazón. Pero aprendí mucho con Natalia Salas. Sobre todo la primera vez que se fue. El llanto de Natalia fue duro. Fue un gran regreso. Pero cuando ella se va, realmente es una cosa triste, ¿no? Sí. Sí, enternecedora, ¿no? O sea, yo... Y en esta temporada me ha pasado con varios, pero... Bueno, todavía está... A mí me dio mucha pena cuando se fue Rocky, después de estar un capítulo y medio. Porque... ¿Tuvo un accidente en el momento? ¿Cómo vivieron eso? Porque, de hecho, la edición... Si le toman el peco todos los días. Pero la edición registró en algún momento cuando él decía... No, o sea... Pero, ¿en realidad fue una emergencia fuerte? Bueno, o sea, no fue una emergencia que le impidiera vivir, pero sí que le costó el foco en la competencia. Sí, claro. Se hizo un corte muy profundo. Sí, fue un corte profundo. O sea, es que esos cuchillos son muy buenos. Y como son muy buenos cuchillos, es que la gente está acostumbrada a usar malos cuchillos. Entonces, a veces no se cortan o a veces se cortan muy mal. Porque ya cuando usas mal un cuchillo que no tiene filo, te cortas muy mal. Claro. Pero si tú usas bien un cuchillo filudo, no debería pasar nada. Pero, en verdad, la presión de la televisión es tal vez el mayor riesgo que tienen estos cocineros. Estar cocinando y que te miren. ¿Tú eres cocinero? Yo solía decir que no cocinaba porque siento mucho respeto por el oficio de la cocina. Y siento mucho respeto por la gente que cocina todos los días. ¿Y por qué eres perfeccionista, quizás? Yo sí cocino. Pero no cocino como, obviamente, una señora que va al mercado, huele una cebolla y sabe que en lugar de tener tres, ese día va a necesitar cuatro porque no está suficientemente potente. Y esa sabiduría... Para darle el sabor. Esa sabiduría... Esa sabiduría es popular. Es popular, si quieres, pero no la tienen todos. No, no, la tiene poca gente. Y solo la tienen yendo al mercado todos los días. Claro. Y ni siquiera has entrado a la cocina todavía. Entonces, estás hablando de la señora cuando va a comprar sus cebollas. Ese conocimiento, no lo tengo. Y el dominio que tiene el chef, ya como sobre las técnicas culinarias, tampoco lo tengo. Porque, como decimos, es una enciclopedia de la cocina. Y a veces hace unas explicaciones que yo, la verdad, me quedo boquiabierta. Y es un apasionado de la docencia. Es un apasionado de la docencia. Entonces, eso es algo muy bonito de él. Por eso es que su canal de YouTube es tan exitoso. Pero, una de las cosas que el gran chef famoso también nos da es mucho conocimiento sobre la cocina. O sea, ya como explicándote las técnicas, pero me acuerdo mucho ese momento en que tú cuentas el origen de la salchipapa. Y todos los competidores quedan con la boca abierta. Y Natalia en los comentarios dice, este señor sí que sabe. Es un maestro. Es una historia interesante porque ahora se comen salchipapas en toda Latinoamérica. Pero en el caso peruano se inició en los años 50 en un bar que sigue operando hasta hoy. Que se llama Piano Bar Múnich. Propiedad de una pareja suiza-alemana. Él suizo, ella alemana, aprovechando sus conocimientos en charcutería y las bondades de las papas peruanas. Dijeron, vamos a darle algo sencillo, fácil, delicioso a los peruanos que puedan comer. Inventaron un poco las salchipapas para el público peruano. Y ahora están en todas las carretillas y en todos lados. Que por imitación ha ido chorreando a todo el Perú. ¿Cómo es eso el origen de las salchipapas? Es que soy un tragoncito, pero que le gusta leer, le gusta preguntar. Entonces sí, he tenido mucha suerte de poder leer mucho de cocina durante mucho tiempo. Yo cuando dejé de trabajar en el periodismo in-house, o sea, dentro de una empresa periodística, y más bien como freelance, o sea, por fuera, podía manejar mi tiempo como quisiera y podía tomarme, invertir el tiempo que quisiera en temas en los que normalmente la gente no se sienta a pensar, ¿no? Entonces, de hecho escribí un libro sobre cocina antigua alimeña, inspirándome en 70 recetarios antiguos en algún momento. Y bueno, todo ese proceso me llevó a ver algunos cambios de hábitos, ¿no? ¿Y cuál es el origen, digamos? Cuéntanos un poco el origen de ese comentario. Y después nos cuentas de ese cambio de hábitos que es importante. Lo que pasa es que hay distintas mezclas de papas con salchichas en la región. La que surge en Perú surge en el Múnich, en el centro de Lima. ¿Que sigue activo? Sigue activo de mano de los ex trabajadores, tengo entendido. Es como una cooperativa, ¿no? Porque los dueños se los vendieron a ellos. Y allí diríamos que empieza a hacerse popular salchipado. Por eso es que además tenía originalmente esta ensalada de cola al costado, Como un chucrute alemán. Sí, claro. Sí, ellos en algún momento, entiendo, hicieron sus embutidos. O compraban embutidos de buena calidad. Porque es un fenómeno y ahora se come hasta en Bolivia, Ecuador. O sea, diríamos, uno no entendería cómo un plato así se la salió tanto, ¿no? Bueno, es que se vieja fácil y se come fácil, ¿no? Sí, bueno, está en la Troja, en Barranquí, y ahí comen salchipapas. Y luego cada uno le va metiendo en su cultura. Claro. Yo no estoy seguro de que la salchipapa de Colombia venía de Perú. Pero sí estoy seguro de dónde empezó en Perú. Pero ves cosas más interesantes que esas. Por ejemplo, empiezas a ver que la huancaina empezó como una salsa caliente. No como una salsa fría. Y que luego le enfrían. Y luego otra vez aparece, pero para la pasta. Nuestra criolla era con vinagre, porque en Lima no había tantos cítricos. O sea, no existía tal cosa como el Piura Lima. En Arequipa todavía se utiliza mucho más vinagre que el limón, ¿no? Para las zarzas, por ejemplo. Más vinagre que el limón. Yo me acuerdo de chica, en mi casa había más vinagre que el limón. Y bueno, pero también el cambio del ceviche, ¿no? Porque el ceviche en la época de las abuelitas era como un ceviche cocinado. Bueno, el ceviche era un ceviche que se dejaba macerando en el jugo del limón por muchísimo tiempo. Sí, por mucho rato. Sí, toda la mañana, ¿no? Muchas veces. Sí, y luego lo otro importante es que no se usaba limón, se usaba naranja. El primer recetario que... ¿Ah, sí? Sí, el primer recetario que registra una receta de ceviche es de hecho un recetario aliquipeño. Curioso que lo hayas mencionado. Y en 1868, creo, habla de este plato que se comía en Lima. Y aparte habla con resquemor, o sea, habla como diciendo como... Tengan cuidado. Sé que suena raro, pero quienes lo han probado dicen que es muy bueno. Ah, ok. O sea, como si ni siquiera hubiera pasado por eso. Claro, un poco mirándolo por encima del hombro. Sí, no, de lejos y sobre todo con el mismo miedo que le genera a un extranjero que no sabe nada. Algo crudo. Algo crudo. Sí, claro. Que solo ha estado con limón y encima por mucho tiempo, ¿no? Claro. Y de hecho de ahí sale la leche de tigre, que es como un derivado del ceviche. Y lo guardaba, es que yo tengo esa memoria, digamos, de la época de mi abuela, donde metía además el ceviche en el refrigerador, ¿no? O sea, con un paño encima. ¿Cuándo se da el cambio? ¿Cuándo se da el cambio? ¿Cuándo empezamos a comer ceviche no tan cocido? Gastón también, que... Gastón ayudó a hacer hegemónica la idea de que no se cosiera por mucho tiempo, pero es real que ayudaron dos cosas, ¿no? La sabiduría de algunos cevicheros que empezaron a hacerlo en motu propio, como Pedro Solari, pero también... Ah, claro. ...el influjo japonés, que es lo que hace hermosos nuestros ceviches comparados con los ceviches que hay en otros países de Perú para arriba. O sea, de Perú a México se comen ceviches, solo que el ceviche, pero no el terreno influencia tan extendida de Japón, un pueblo que no llegó en las cantidades que llegó, por ejemplo, a Brasil, pero que influyó aquí en nuestra dieta, más de lo que influyó en Brasil. Estamos hablando de los años 90, ¿no? Yo te diría que hasta... O sea, fin de los 80... Mira, en los años 80 yo recuerdo un artículo de una revista que se distribuye los sábados en el que se discutía si el ceviche debía dejarse reposando mucho rato o comerse al momento. ¿Qué quiere decir? Y era algo polémico. Era la polémica. Ellos planteaban la polémica. Luego hablé con el editor de esa revista, que era Fernando Ampuero, me parece. Fernando Ampuero. Y él me recordó la polémica. Luego, para cuando ya había boom gastronómico, todavía hay gente que llegaba a las cevicherías y te decía, no, yo quiero el ceviche con más tiempo. Más guardadito. Y cuando yo era chico, en todas las cevicherías a las que yo fui de niño, el ceviche era cocido por, no te digo muchísimo rato, pero el ceviche era pescado blanco, que se veía blanco por el cocimiento del limón, por el trabajo del limón en la proteína. ¿Eres cevichero? Me encanta. ¿Te gusta? Me encanta. ¿Y el mejor ceviche para ti? El que tú prepares. No, a mí me gusta el ceviche del restaurante Rafael, pero es una preferencia muy personal porque soy muy feliz en ese restaurante muchas veces. Está vinculado a momentos, o sea, más que al plato mismo. Bueno, es que... Que es bueno, seguro. No, es que ahí todo es excelente. Sí, no, no, lo tengo claro. Pero más allá de eso, creo que al final, mira, a muchos peruanos tú les preguntas cuál es el ceviche más rico y te suelen decir el que me como frente a la playa con una chela. Y casi es intercambiable quien lo haga. Y es porque la cocina tiene un aspecto que puede ser muy racional y muy crítico, pero es sobre todo emocional. El programa es exitoso porque las familias todavía comen juntas o quieren comer juntas otra vez. Hablamos un montón de comida a los peruanos y ahora lo que dispara la conversación son estos polémicos Taste Atlas, estos rankings. Digamos, ¿por qué generan tanta situación, no sé, tanta polémica estos Taste Atlas? ¿Quién los hace? Mira, la verdad es que Taste Atlas es una página que no tiene mayor respaldo que, pues, yo, mi intuición es que la hacen justo como que se dan cuenta que Perú va a saltar, entonces vamos a poner Perú acá, vamos a poner Perú acá, y a veces ni siquiera registrar bien los nombres de los platos. O sea, es evidente que quien hace Taste Atlas no tiene un conocimiento tan fuerte de la cocina, menos de la cocina del mundo, pero que sí tiene un conocimiento pragmático de cómo funcionan las redes y las polémicas. Yo personalmente no le doy demasiada importancia, sí creo que igual a los peruanos nos falta un poco de humildad en el sentido de que por más que sintamos que nuestra cocina es muy buena, igual lo bonito de la cocina peruana es el aprendizaje que ha tenido de todas las demás. Nosotros tenemos una gran cocina indígena que no se conoce tanto, a la que se ha sumado, esa es nuestra base, a la que se ha sumado todos los productos y técnicas que han llegado con los españoles, y eso incluye la influencia morisca o árabe. Que hay mucho, ¿no? Sí, luego hemos tenido... Un plato que pueda ejemplificar, digamos, esa diversidad. Casi cualquier postre de convento peruano es un... Ah, un plato que ejemplifica nuestra diversidad completa. ¿Podríamos salir de mi librería en algún momento antes de que termine? Sí, de todas maneras. Allá, gracias. Un plato que ejemplifica nuestra diversidad. Vamos, aquí vamos a ir a eso. A mí me gusta mucho, de repente no está todo lo que tenga que estar, pero la carapulca es un buen ejemplo, porque es un guiso muy a la española, con un aderezo, que si no fuera por el ají, sería un guiso, pues, como español típico, ¿no? Pero luego tienes la papa seca, que es algo que es rotundamente indígena, es algo de nuestros pueblos originarios. Algo deshidratado, ¿no? Y luego tienes el influjo africano, con la picardía de los sabores y especias que se usan así en África, ¿no? Especias cálidas, ¿no? Canela, clavo. Y encima, esto en algunas variantes se come como manchapecho, se hace más líquido, y se come como una pasta. Y la influencia italiana en el Perú también es... No es que llegaron millones de italianos como en Italia, pero es fuerte, como en Argentina o Brasil. Sí, claro. Pero comemos panetón, antes comíamos en realidad, pero ahora comemos todo el año. Y somos un hombre desconsumido. Y los dos picos de panetón son, no solo eso, sino que en Abancá hay una colectividad de italianos que hace pasta de manera... Desde que llegaron, hace más de 100 años. Sí, claro que sí, claro que sí. Hay una... Y tenemos cosas como la pasta de la huancaína, ¿no? Entonces, tienes el manchapecho, que no es una pasta de la italiana. O sea, eso no hacen en Italia. Entonces, ahí ya tienes bastante, ¿no? Pero luego tienes cosas como el tiradito, o el pulpo al olivo, que tienen influencia en Ikei, ¿no? Y a mí me cuesta realmente elegir un plato de cocina peruana que resuma todo, porque lo bonito es que es una cocina que está abierta. O sea, que quien llegue, quien llegue tarde o temprano, cocinará en peruano. Mira, la migración más grande de nuestra historia hasta hace unos años era la China. Y tenemos algunos platos que son peruanos, como el camlu guantán, como resultado de eso, ¿no? O el influjo de los huox en los lomos saltados es incuestionable, ¿no? Claro. Ahora, la migración más grande de nuestra historia ha sido la venezolana. En algún momento hemos tenido un millón ochocientos mil. Y no te digo el número exacto porque va cambiando. Sube, baja, depende de quién te lo cuente. Sí, claro. Y hemos empezado a ver tequeños de sublime, tequeños de ají de gallina, pero ya no los tequeños nuestros, que son los de masa de guantán, sino los de masa de pago. Y hemos empezado a ver arepas con guisos peruanos adentro. Ajá. Entonces, y me parece natural que ocurra, porque el venezolano que se enamora con una peruana y tiene un hijo acá, va a comer eso en su casa. Exacto. Va a comer arepas, pero también lo hemos saltado. No es solo fusión doméstica, sino una fusión culinaria de todas maneras. Y eso es lo bello de la cocina peruana. Sí. Eso es lo bello. Lo bello de la cocina peruana es su adaptabilidad, su permanente evolución y que está viva. No que se queda fosilizada en el tiempo, sino que se mantiene viva. Ahora, y antes no éramos tan honestos quizá con nuestra comida. Recuerdo algún buen reportaje o algunas fotos de los menús que se servían en Palacio de Gobierno en inicios del siglo XX, 1910. Y todos lo que se servía era francés, ¿no? Bueno, eso es pendular. Eso es pendular. A ver, ¿cómo te lo explico? Cuando hay momentos de efervescencia nacional, normalmente cuando se viene una guerra o cuando hay un buen momento económico, el Perú es lo máximo para todos. En esos momentos, ya sea por la urgencia o la necesidad de juntarse o por el espíritu celebratorio, nos unimos. Y mi sensación es que el boom gastronómico es un poco, es como la ópera Garnier en Francia para Napoleón. Es como el canto de cisne de la cocina peruana para celebrar el buen momento económico de los últimos 20 años. Este país muy oscuro, que se conocía poco, conocido por los coches bomba y las desgracias de nuestra economía o por los abusos en los derechos humanos. Y de pronto conocido por algo más, como la cocina. Yo creo que ese momento, eso es muy bello. Pero no es, si bien es real que nosotros veníamos de un momento donde se celebraba lo extranjero y lo francés. También es real, por ejemplo, que en el Club Nacional, cuando se hace una cena de gala grau, se servía comida peruana también. Mira eso. Y por eso te digo que los movimientos son pendulares. Desde que comenzamos esta conversación, inicialmente hablamos de tu pasión por los libros. Sí, claro, me encantan. De cuando empezaste a leer, me imagino que la influencia de Miss Patty fue trascendental. Ella leía muchas novelas rosas, le encantaba. Le encantaba. Y bueno, y las compartía contigo. Y después tu evolución, digamos, como gran lector. Pero eso te lleva a ti a generar un emprendimiento que está muy vinculado al tema de los libros. Y planteas una cosa distinta dentro de una librería. Sí, bueno, o sea, lo que ocurrió es que se me dio la oportunidad de abrir una librería. Alguien me sugirió la idea y yo sentí que se me alineaban los chakras. ¿Nunca se te había ocurrido a ti? No, yo simplemente había sido un lector y comprador compulsivo de libros. Que exige muchísimo. Los negocios culturales en el Perú son difíciles y son contra viento, marea. Y a veces contra el mismo estado. Pero son tremendamente gratificantes. Tienen un gran propósito y son viables. Babel, ¿no? La librería se llama Babel. Nosotros empezamos con 12 metros cuadrados, crecimos a 24, ahora tenemos 48, incluyendo el depósito o algo así. Por eso decimos que nos duplicamos. ¿Y cuál es la diferencia con otra...? Bueno, nosotros somos pequeñitos y nos gusta ser pequeños. Nosotros tenemos el 10%. Es como una boutique. Es como una boutique donde seleccionamos lo mejor. Intelectual, claro. Cuando la abrí, lo que quería era poner solamente libros que hubiera leído que me gustaría leer. Y luego me di cuenta de que los libros que había leído no eran tantos y luego no estaban todos disponibles en el Perú tampoco. Y que había algo así como las novedades. O sea, la realidad como que te dijo... Se impuso. Se impuso. Como normalmente ocurre. Sí, pero luego sí está llena de libros que he leído, me gustaría leer ahora. Es decir, solamente que no son los que tenía en mente necesariamente cuando empecé. Tarde o temprano todo termina cuajando. Es una librería boutique que tiene el 10%, que el 90% restante no te deja ver de repente en una librería más grande. Todo seleccionado uno por uno. Tengo un equipo maravilloso donde todos trabajamos por comisión. O sea, no quiero decir que no paguemos un sueldo, pero es muy motivacional. Mi mano derecha es abogada y traductora. Ah, caray. Y realmente créeme que el costo de oportunidad de alguien como ella es... Pero es que debe estar convencida de lo que está haciendo. Por supuesto, porque es muy bonito. Porque es muy bonito y nos gusta muchísimo ver la satisfacción de los niños y las familias llevándose los libros como si fueran golosinas. O sea, ¿es familiar? Digamos, normalmente van familias... Mira, el público en los fines de semana suelen ser papás que llevan a sus hijas o hijos a escoger libros para la semana o el mes. ¿Y tú sientes que eso ha crecido? Porque en algún momento, acuérdate, hemos hablado de que el Perú no se leía, que es probablemente un libro al año. Es eso, uno diría, oye, es un negocio... Es que es muy real. Es un negocio riesgoso y demandante. Pero es una realidad que cada vez se publican más libros, cada vez leemos más en cualquier superficie. De hecho. Y sí es verdad que el negocio del libro, como otros negocios, es pendular en la economía peruana. Eso es real. Pero sí creo que nunca se han publicado tantos libros peruanos como ahora. ¿Tienes tiempo para leer ahora? No tanto como antes, pero en un mal mes leo tres libros en vez. Ah, ¿y antes? Pero ya no escojo los libros. O sea, hay grandes proyectos que me gustaría leer a fondo. No sé, Las Memorias de Casanova, que son dos tomos enormes. No sé cuándo voy a poder emprenderlos. Y más bien escojo libros coherentes con mi disponibilidad de tiempo. El tiempo te enseña también que de repente este no es momento de leer libros de 700 páginas para mí. Pues estoy muy ocupado con el programa y con las otras cosas. Y además muy contento con lo que estás haciendo. O sea, no estás aburrido. Pero luego también esto es como un hábito rico. O sea, la lectura es como... El Ares, por ejemplo, ama las maratones. Él corre todos los días. Yo leo todos los días. Entonces, yo leo lo que puedo leer al día. Me lo agendo como si fuera una cita con el doctor. Si no, no la cumple. O sea, no una obligación, pero sí una necesidad. Yo me lo agendo porque a mí me gusta. Es como cuando el señor que está muy ocupado en su casa agenda a sus hijos. También le encanta. Solamente que si no, se le pasa porque la vida es muy fuerte. Entonces, a mí me pasa parecido. ¿En casa eres un solitario? Tengo una vida social plena. Me siento una persona extremadamente querida. Tengo la suerte de ser muy querido por mi núcleo de amigos y mi familia. ¿Tu núcleo de amigos es grande? Es pequeño. Es pequeño. Es pequeño. Pero conozco a mucha gente a la que adoro también. Y intento, por más que soy un pesado y soy famosamente pesado y exigente e insoportable muchas veces, mi filosofía es intentar que cada persona que se cruce en mi camino se vaya mejor que como me encontro. Entonces, a veces me equivoco, como todos nos equivocamos, pero siempre tengo eso en mente. ¿Qué te joroba? ¿Qué te fascina? Hay muchas cosas. No, pero una buena. Lo que más me molesta. Aparte del aburrimiento que ya me contaste. Es que eso sí estoy harto. Realmente. O sea. Cuando me dicen en el restaurante, ¿es alergia o intolerancia? Al aburrimiento. Ya, pero ya. El aburrimiento no está dentro de tu vida. Claro, algo que te saque de tus casillas. Algo que te saque de tus casillas. Que, digamos, te pueda generar una reacción más allá de ser un personaje gruñón. Mira, a mí lo que me ha enseñado la… creo que lo que… algo que me puede pasar de vueltas realmente es el menosprecio. Ya. Eso realmente me puede así enloquecer. Creo que ese es mi punto más débil. O sea, ver que alguien menosprece a alguien o sentir… Creo que todos… creo que la vida es algo muy especial y que una vida sin propósito es un desperdicio. Y entonces creo que… creo que cuando alguien… no sé cómo decirlo, pero realmente me pasa de vueltas cuando… Cuando hay… cuando no tomamos conciencia de que cada persona realmente cuenta, es una posibilidad enorme y que nuestra obligación al existir en el mismo tiempo de esa persona es que tenga el mismo potencial que nosotros. Entonces, a mí esas cosas me pasan de vueltas. Son cosas que me cuesta aceptar. Creo que… creo que está bien tener el pensamiento racional muy desarrollado, pero creo que definitivamente algo que nos falta como país y también es una falla de nuestros tiempos es la empatía. Y felizmente también creo que los tiempos actuales nos empujan en esa dirección. Y es como que no importa lo que pienses, no hay escapatoria. Es algo que tienes que desarrollar. Entonces, por eso es una habilidad necesaria para el futuro, ¿no? Justamente en el futuro, lo humano, lo profundamente humano va a ser lo único que nos distingue. Exactamente. Oye, un placer. No, por favor. Al contrario, al contrario. Gracias a nadie, nos hemos conocido mejor. Estamos conociendo… Claro, es una. Estamos conociendo al personaje, pero hoy al periodista. Hablo muchas cosas locas. No. ¿Te gusta cantar? Me encanta cantar, pero no canto por respeto al resto. Imagínate, no, olvídate. Me encantaría cantar, me encantaría cantar. Porque yo te siento como muy artista, pues. De verdad, o sea, eres un creativo, ¿no? Creatividad. Bueno, me gustan mucho las artes en general. Tengo un consumo cultural primario absolutamente intenso. Se nota. Además tienes una sensibilidad que a veces como que quieres dotarla, digamos, en términos intelectuales, pero tu sensibilidad se nota a… Sí, yo creo que antes… A leguas. Yo creo que antes de ser una persona racional, soy una persona emocional. Pero la gente no me cree eso. La gente cree que soy muy malo, en verdad, ¿no? Bueno, creo que lo puedo hacer. Creo que esta conversación me ha probado lo contrario. No, gracias más bien a ustedes por pensar en mí. No, al contrario. Y por invitarme. Espero que haya valido la pena para ustedes. Yo no sé todavía qué hago acá. Gracias a ti, Javier. No, muchas gracias, Javier. Ha sido de verdad un placer. El serio. Gracias, Mónica, imagínate. Muy gentil. Esa es la mía. Un gusto. Listo. ¿Me paro? Sí, cerramos. Esto se cierra así. Sí, bien. No, por favor. ¿Sí? ¿Te has sentido bien? ¿Te has sentido? ¿Cómo? ¿Te sientes arrogante? ¿No? 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 ¿No?